Amigos, ¿cómo están? Estoy en la Plaza del Obradoiro, aquí en Santiago de Compostela, y bueno, a mi espalda está el Hotel Prador Justal, que los reyes católicos instalaron para recibir a todos los peregrinos. Y bueno, seguimos, fíjense nomás qué hermosura. Esta es la fachada principal de aquí, de esta magnífica plaza. Esta, desafortunadamente, bueno, está en remodelación. Ustedes la pueden ver aquí. Esta es la entrada principal de la iglesia, sentado de Compostela. Bueno, está en remodelación, como ustedes podrán ver. Desafortunadamente, se encuentra cerrada por esta área, pero bueno, están abiertas las otras puertas. Es sencillamente impresionante poder estar aquí, con la tranquilidad. De un lado estamos escuchando la música de un inca que está tocando, y del otro lado estamos escuchando a otra persona cantando ópera aquí en la calle. Bueno, también podemos ver exactamente enfrente lo que es la plaza del Palacio Legislativo. Esta es la belleza de Santiago de Compostela, se respira paz, se respira tranquilidad. Esto es Santiago de Compostela. Bueno, a mi espalda, podrán ver la otra entrada a la catedral de Santiago de Compostela. Disfruten esta belleza. ¡Suscríbete al canal! Música Música Música